Mi recomendación es de que haya transparencia completa. Yo voy a pedirle al secretario de Comunicaciones que revise este asunto, a lo mejor es alguna norma, pero es más importante la transparencia, que no haya ningún motivo a suspicacias. El que nada debe, nada teme. En el sentido de las investigaciones del helicóptero, presidente, ¿cómo van? Ya se cumplieron dos meses, no hemos tenido informes del avance. Se va a informar también. Le voy a pedir al secretario de Comunicaciones que se informe, que venga acá el subsecretario con ustedes a informarles. Es nuestra obligación, pero además están muy sensibles nuestros adversarios, los conservadores. Todo lo que pidan se les concede. ¿Consideraba el presidente del PAN que esta restricción callar significaba? No sé de quién era, de parte de quién, pero son muy obvios. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido, transparencia completa.